Hay dos pilares importantes que influyen, cuerpo y mente. Ahora hablemos de nuestra mente referente a las condiciones psicológicas. ¿Sabías que los pensamientos y sentimientos negativos se pueden manifestar en nuestro cuerpo como enfermedades? Poco se habla de esto, pero el poder de la mente es gigante. Por lo tanto, es importante que consideres lo siguiente. Si preparas tu mente a la idea de convertirte en padre o madre, tendrás una posición más receptiva y un ambiente amoroso que será transmitido al bebé que se está planificando. El bebé se sentirá bienvenido y aceptado, fortaleciendo la relación antes de su nacimiento. Es muy recomendable realizar una consulta psicológica para conocer tu estado emocional. Esto permitirá que cada persona se encuentre preparada para asumir las necesidades afectivas de salud, educación, protección y cuidado del futuro bebé. Y así recibirlo en un ambiente de paz y amor.